Bueno, para los diferentes medios de comunicación de Villalrosa, estamos con el presidente de la Asamblea Departamental, John Edson Ortega. Doctor, bienvenido. Y hablemos de esa gran posición que va a haber hoy del alcalde electo de Pamplona y el nuevo gobernador del Norte Santander, Silvano Serrano. Bueno, Pamplona hoy se viste de fiestas en Galana con la presencia del señor gobernador Silvano Serrano, quien viene a tomar posesión del cargo, del cargo que le ha otorgado la democracia norte santandereana. Nos alegra mucho tener la oportunidad como ciudad, como región, de vivir ese momento y lo que eso implica en el ánimo a los gobiernos locales del compromiso de la próxima gobernación con sacar adelante Norte de Santander y la provincia de Pamplona. Doctor, en este momento Pamplona es una ciudad, la gente es muy calorosa, pero a pesar de todo se está viviendo un clima bastante frío, ¿no? Bueno, este es el clima pamplonés, el que conocen quienes pasan por esas sierras. Esta es la ciudad que está enclavada en el páramo de Santurbán, en las montañas que abrigan el páramo de Santurbán, por consiguiente, este es clima de páramo, donde la neblina es la constante amiga que nos visita todas las tardes y todas las noches. ¿A cuántos grados estamos en el día de hoy? Bueno, no sé cómo estamos hoy de temperatura, pero se está sintiendo frío Pamplonés. Doctor, una edición, después de los comienzos electorales del 27 de octubre, ¿cómo queda el Partido Verde en el departamento? Muy consolidado, con unos desafíos enormes. Creo que en el país marcó unos derroteros muy ambiciosos y Norte de Santander no es la excepción. Tuvimos una votación muy significativa que le permitió al Partido Verde ostentar hoy la alcaldía de la ciudad de Cúcuta, una bancada en el consejo importante, una representación en la asamblea departamental que nos ha correspondido y numerosos alcaldes en Norte de Santander, numerosos concejales. La constante de todos los electos en las pasadas elecciones es el compromiso contra formar la manera de ejercer la política. A eso es que viene el Partido Verde, hacerlo bien desde las alcaldías, desde las asambleas, desde los consejos, desde los lugares que ocupan los ediles. ¿Cuáles han sido esos logros más importantes que ha tenido la asamblea del departamento Norte de Santander en estos cuatro años? Bueno, ser capaces de apoyar al gobierno departamental en esta crisis económica que generó la migración venezolana, colocarle en sus manos las herramientas necesarias para tomar las medidas que correspondían, sacar adelante las medidas en materia de salud, educación, todo lo que implica una migración de esa naturaleza. Colombia puede hablar de ser un país receptor, pero quien puede contar la historia realmente es Norte de Santander, de saber lo que es una avalancha humana en condición de migrantes llegando a un territorio. Eso lo puede contar solamente Norte de Santander y cómo responder ante esos desafíos. Hemos visto en estas elecciones que se desarrollaron en el 2019, hay nueva sangre en el Partido Verde que llega a diferentes cargos, ¿no? A eso le apostamos en Norte de Santander, a un programa permanente de renovación. Eso generó conflictos internos, lo supimos manejar, lo supimos enfrentar, pero la constante es la renovación del Partido Alianza Verde. Hoy el Partido Verde está más fortalecido, estamos en sintonía con las fuerzas nacionales como Claudia López, quien ha venido acompañando este proceso de transformación del Partido Verde en Norte de Santander y hoy ve con muy buenos ojos cómo se le dan los resultados en Bogotá, pero cómo Norte de Santander también es un referente donde el Verde está marcando la pauta. Sabemos que el Partido Verde ha hecho muchas obras, incluso en Villa del Rosario, biosaludables, algunas actividades con las diferentes polideportivos, pero ¿cuáles son los propósitos para estos cuatro años que vienen? Porque sabemos que usted, lógicamente, fue regalito como diputado por esa gran gestión. Gobernar bien, que tengamos gobierno abierto, en donde los concejales verdes estén presentes tienen que luchar porque haya gobierno abierto, donde los diputados verdes estén presentes en el país tienen que luchar porque exista gobierno abierto, que la gente sepa en qué se están gastando los recursos. La lucha contra la corrupción necesita muchos ojos, en Colombia necesita millones de ojos, en Norte de Santander también millones de ojos, y eso es con gobiernos abiertos, gobiernos comprometidos y con oídos abiertos también, que entiendan lo que la gente está necesitando. ¿La diferencia del páramo de Santurbán y los diferentes temas ambientales? Un gran logro de este cuatrenio, colocar el páramo de Santurbán en la agenda pública de Norte de Santander. Hace cuatro años estábamos en solitario, colocando el tema de que Santurbán era un asunto importante para nuestra región. Se tenía un discurso que no era beneficioso, que ese era un problema de Santander, que Norte de Santander no tenía problema de minería y que la boca de la mina era por el departamento de Santander. Hoy logramos que la comunidad Norte de Santandería entienda que no importa dónde está la boca de la mina, que el páramo es uno solo y que una afectación que se dé en el páramo, sea en el terreno de Santander o en el de Norte de Santander, es tan perjudicial para cualquiera de los dos departamentos. Colocarlo hoy en la agenda pública es el gran logro, yo creo que ya es una victoria del partido en Norte de Santander. Y hoy entender que hay movilizaciones ciudadanas que empiezan a crecer, no están al nivel de lo que ocurre en Santander, pero hoy hay una ciudadanía movilizándose en Norte de Santander, hablando de páramo de Santurbán, hablando del cuidado del agua, hablando de la gobernanza del agua. Entonces, creo que el páramo de Santurbán ha sido el gran articulador de la agenda ambiental del departamento Norte de Santander y lo va a seguir siendo. Ya para terminar, su punto de vista sobre el salario mínimo. Bueno, sigue siendo inalcanzable un nivel de vida digno para los colombianos en la medida en que esas cifras sean las que acompañen el incremento del salario mínimo. Los colombianos viven hoy en condiciones indignas. ¿Por qué? Porque seguramente para mucha gente sea rimbombante que el salario mínimo se aproxime un poquito más, se acerque al millón. Pero hoy la carga en servicios de salud y de educación que le toca al colombiano son muy altas. Los servicios del Estado son escasos para el ciudadano, por consiguiente esas cargas le toca al ciudadano y un salario mínimo es insuficiente. Invitar a la comunidad para que asista a todas las sesiones de la Asamblea Departamental en estos cuatro años que vienen. Esa es la tarea de este periodo. Bueno, siempre en ese remate nuestro llamado a los Norte Santanderianos a que nos acompañen. La Asamblea es de puertas abiertas. Si algún día ven la gobernación con la puerta cerrada, pero saben que hay una sesión, pueden tocar la puerta y decirle al vigilante, vamos a una sesión de la Asamblea, porque todos los ciudadanos tienen que conocer qué aprueba, qué define, qué niega la Asamblea del Departamento. Bueno, mensaje de fin de año. Bueno, paz, salud, alegría, armonía en cada hogar de Norte de Santander. Que haya felicidad en los hogares donde pueda haberla. Que se haga una oración por aquellos hogares donde no la hay, donde no hay Navidad, donde no hay Año Nuevo, donde no saben lo que es el abrazo de los seres queridos. Coloquemos una oración en este Año Nuevo por ellos, por los que no tienen una noche buena. Bueno, muy amable doctor. A ustedes muchas gracias. Bueno, estamos con el doctor Jonathan Ortega, presidente de la Asamblea del Departamento Norte de Santander. Gracias por ver el video.